Hola a todos, dominicanatitude.com, rompiendo pistas, quebrando esquemas. Aquí estamos hoy con un artista de origen peruano y en Roma. O sea, una cosa que nunca ha pasado aún en dominicanatitude.com. Buenas noches, ¿cómo estás? Efequiel. Buenas noches, buenas noches a ti. Muchas gracias por esta oportunidad y gracias a todos los televidentes que están observando en este momento este canal. Entonces, tenemos muchas preguntas porque es un artista emergente, urbano, está aquí en Roma y hace muy buen reggaetón. He escuchado unos temas suyos y de verdad tiene mucho, mucho talento. Vamos a saber un poquito más de él, a conocerlo un poquito. ¿De dónde es? ¿De dónde viene? ¿Y cuánto tiempo estás aquí? ¿Hace cuánto tiempo estás aquí en Roma? Bueno, como ya dijiste, soy peruano. Tengo aproximadamente 10 años o 9 años en Roma. Me educo a la música de aproximadamente 6 años. Hacía antes parte de un grupo llamado Corta Suprema. Que poco a poco se fue desintegrando por algunos problemas internos. Y bueno, mi pasión ha hecho que yo haga sacar adelante todo lo que siempre tenía adentro y que por problemas de mi grupo no quería abandonar eso que yo siempre he amado. Entonces, he comenzado a trabajar nuevamente y a salir con mis nuevas canciones y un nuevo álbum que estoy proponiendo ahora a todo este niño público. ¿Cómo va aquí en Roma? Las chicas que te siguen al reggaetón, cuéntanos. ¿Cómo es el público romano al respecto? El público romano es complicado, pero es lindo. Es lindo porque es difícil llegar a ellos, pero una vez que tú alcanzas a llegar a sus corazones por la música, de verdad que da mucha satisfacción ver que aprecian lo que tú haces. Y me siento agradecido en este momento con todo este público lindo, que al comienzo es difícil, pero poco a poco va teniendo sus frutos. Entonces, estamos aquí en una noche compartida entre tú y un artista dominicano. ¿Tienes relación con dominicanos aquí en Roma? Sí, he tenido colaboraciones con muchas artes dominicanos que todavía no le he sacado a la luz porque estoy siguiendo una línea por cuánto vale a lo que estoy trabajando ahora por mi proyecto. Pero tengo algunos temitas que voy a sacar también con artistas dominicanos aquí que son muy buenos y que los saludo si es que en algún momento llegan a ver este video. Sí, muy pronto voy a tener nuevos temas y seguramente van a estar incluidos muchos dominicanos en este. ¿Qué género de reggaetón o de música electrónica produces? Yo hago reggaetón muy variado, pero con un estilo propio. Prácticamente lo que yo hago es tratar de llegar a un público genérico, a un público que puede ir desde un niño de 10 años a un adulto de 30, 40 años. Es mi punto de fuerza, me estoy basando prácticamente en divulgar que el hecho de reggaetón no es vulgaridad, es que también puede ser letra, que también puede ser voz. Y eso es el mensaje que yo quiero transmitir a todo el público. Muy bien, entonces respecto a eso, ¿qué opinas del dembow? Y las letras muchas veces muy duras del dembow. Tengo cosas en contrario y cosas a favor. La música es muy divertida, te coge rápidamente porque es muy movida y entonces, aunque si a alguna persona no le puede gustar, a otra sí, se te pega y se te queda. Es muy bonito, es un género que es nuevo, que está saliendo y máximo respeto, no hablo mal de ningún género, simplemente en lo que yo me estoy basando es una cosa diferente a lo normal, pero respeto todo tipo de género. Y sí, me gusta el dembow, me gusta el reggaetón en general, el dembow es un, digamos, un subgénero del reggaetón que ha nacido de eso y está muy bueno porque es un género nuevo y está saliendo con mucha pegada. Y respecto a las chicas que bailan reggaetón dembow de forma muy sexy, ¿no? Casi extrema, diría, ¿qué opinas de esa forma de bailar? ¿Te gusta o preferirías otra cosa? ¿Qué opinas del cuerpo de la mujer que se exhibe así? Yo pienso que el cuerpo de la mujer está hecho para exhibirse, quizás no de modo exagerado, pero la sensualidad hace que la mujer sea aún más hermosa de lo que es. No estoy en contra de las mujeres que bailan reggaetón, sí estoy en contra quizás de las mujeres que son demasiado excesivas en hacer ver su sensualidad, si así se puede decir, pero el reggaetón en sí, si uno lo ve de otro punto de vista, no es vulgar, no es atrevido como muchas personas quieren hacer creer. Me gusta la sensualidad de las mujeres cuando bailan y yo pienso que esta cosa debería ser un poco más divulgada para que la gente sepa que reggaetón no es solamente vulgaridad, como te decía, o cosas obscenas. Muy bien. Esto es un tema muy importante porque realmente hay muchas críticas, ¿no? Todas las músicas urbanas que están saliendo. Entonces, ¿cuáles son los valores que tú quieres divulgar a través del reggaetón? Hay unos valores realmente, no sé, ¿cuáles son los temas centrales de tus canciones? Sí, los temas centrales son prácticamente la cotidianidad, lo que se vive día a día, lo que a uno le pasa, lo que a mí me pasa, lo que al público le puede pasar, lo que allí le puede pasar. A cualquier persona se tiene que sentir identificada con una música sentimentalmente. Tiene que sentir y en algún momento a alguien le va a tocar por amor, a alguien le va a estar alegre porque se acabó su sufrimiento. Entonces, yo trato de divulgar eso, la alegría, el entretenimiento, es lo mío. Y no, como te decía, la vulgaridad, que la gente se dé cuenta que el reggaetón no es eso. El reggaetón también puede ser visto de otro punto de vista y es en lo que yo me estoy enfocando. A través de DJs y personas con la cuya estoy trabajando en, quizás, ellos me dan un punto de vista, yo les doy el mío y llegamos a un acuerdo de que el reggaetón no sea una cosa vulgar y mala a ojos de personas que piensan ya mal del reggaetón. ¿Quieres hacer un saludo, decir, darnos consejos, quizás, a músicos emergentes como tú, que están en Barcelona, por ejemplo, en España, y que quieren venir a tocar aquí, a hacer conciertos aquí? De hecho, dominicanastitude.com, nuestro blog, nace en Barcelona, en España. Entonces, hay muchos músicos de ahí que quisieran venir aquí. ¿Qué consejo le das tú a ellos? Y luego haz un saludo final. Un consejo para personas, sinceramente, que se tienen que trabajar bastante y tienen que estar dedicados al 100% a la música, si es lo que quieren hacer, como yo lo estoy haciendo, porque yo también soy un cantante emergente y estamos en el mismo barco todos. Así que el consejo que yo les doy es un consejo que yo me doy a mí mismo día a día. Seguir luchando y seguir haciendo música y seguir haciendo lo que me gusta, porque a mí me gusta esto y yo vivo esta pasión. Y simplemente mi consejo es que sigan para adelante, que el triunfo llega después de tanta lucha. Y si ustedes quieren venir aquí a Roma, sigan ahí con su pasión, porque tarde o temprano, todo sacrificio tiene sus frutos. ¿Y hay mercado para el reggaetón aquí en Roma? Yo ahora estoy divulgando mi música por algunos social networks que son mundiales. No es de Roma. Puedo aprofundizar mi público a Roma simplemente o a Italia, pero lo estoy promocionando a nivel mundial, porque el reggaetón aquí ha llegado con una gran pegada en Roma. Pero se sabe que el reggaetón es sudamericano y de todas maneras nace de allá. Entonces yo quiero que mi música sea escuchada un poco en todos lados, sea en América, en Sudamérica, en Europa también, ¿por qué no? Pero no me estoy impuntando solamente en un público romano e italiano. Es un poco más extendido lo que yo planeo hacer. ¿Dónde te podemos encontrar? En redes sociales. En redes sociales, me pueden seguir primero que nada en Facebook, en mi página oficial, Ezequiel Oficial, también en Twitter como Ezequiel, y de igual manera en Instagram siempre como Ezequiel. Y bueno, me pueden buscar en cualquier de estas nuevas plataformas que están online, Shotsam, iTunes... Bueno, no te las abrías en el encar todo, pero mi música ahorita está caminando por toda la web. Y si ustedes aprecian el reggaetón, les invito a que den un salto a escuchar lo mío y que sepan un poco de lo que es mi música y mi arte, para que entiendan de lo que les he hablado en esta pequeña entrevista. Y saludo desde aquí a todas esas personas que me están respaldando y a todas esas personas que me siguen desde varios lugares de Sudamérica y por qué no desde Roma. Un fuerte abrazo, los quiero de verdad y nunca dejen de apoyar a los artistas nuevos. Muchas gracias. Y a ti también, te agradezco de corazón. Gracias. Aquí la chica del sol, dominicanachetube.com Rompiendo pistas, quebrando esquemas. Adiós.